Buen día, 10 y 26 de la mañana, Apertura del Pulpo Temazo Y disfruten la apertura, el video, porque próximamente la cambiamos Andaba haciendo dedos por ahí cuando llegaste con el jeep Que temazo Nunca solo este tema en este programa Decidiste para nunca me podía imaginar lo que me iba a encontrar Una prima lejana Qué fuerte este, amo que la canción parece que habla de amor y de pajero viejo mal Y todo tipo, ahora que después cuando dices se le pare Muy pajero, pajero nivel me calienta a mi prima Me dejaba, me dejaba ¿Cuántas navidades? ¿El video lo vieron? Sí, video Con el jeep para el corazón Aparte siento que estaban re de moda los videoclips en el momento de este videoclip Como que era la época que mirábamos MTV MTV veías cómo iba el tranqui A esa edad y al poco acceso y al poco internet que había era como lo más parecido a ver porno también Eso se metía en el mar desnudo A mí un poco me calentaba este video ¿Alguien se habrá clavado a una paja mirando este video? Un niño jugar Nico, Nico, Nico Nico La verdad no me acuerdo Pero si niego le afirmo Si me acuerdo Yo no me acuerdo Para quedar como vos Y qué problema no tenés Para mostrar tu desnudez Se me para el corazón Se está siguiendo sola Me llamas con las manos Con el amigo parado Después de años ya entendía a qué amigo se refería ¿Qué te imaginabas al amigo de él así? Sí, pero éramos muy chicos, boludo, como para pensar en el amigo de él Yo lo entendía, eh Yo le veía, o sea, en esa época yo ya entendía Vos y vos mirabas Rebelde Way y todas muchas cosas Pero no había penes parados en Rebelde Way Pero da igual Había momentos abajo de la escalera con velas Donde te daban a entender que algo pasaba Pero no había penes parados Donde se veía un bulto protuberante de sombra No, no era como que se metían abajo de la escalera Y vos ya sabías que salían cogidos O sea, cogían abajo de la escalera Era un coso tipo el coso de Harry Potter Donde vorme Harry Potter Qué incómodo Sí Igual en el videoclip estaba con el coso parado Con el amigo parado Sí No, para no muestran eso, pulpo Sí No corriendo con el coso, sí La prima lejana Ah, ok No recordaba eso Quizás quise borrarlo de mi mente Y ustedes vinieron a refrescarlo Me gustaste ¿Te imaginabas que tenía un amiguito así Juan José adentro del patalón? Era raro el amigo parado ahí adentro Parece afuera, amigo Éramos chicos para entender que el amigo parado Al toque era el pene Por eso lo hicieron tan gráfico No, yo tenía 30, no, yo entendí No, no, yo tenía 32 Estoy escuchando mucho los auténticos de la gente ¿Qué temas? Este tipo de canciones Las canciones Sí Mirá, de hecho te di un buen aplauso ¿Qué tal, robot? Se llama Auténticos Ah, te mataste Sí No la quemes, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Por qué lo hizo? Ah, le vas a cagar la otra No, no, voy a decir cuáles son los temas que tengo Tengo loco Golpes en el corazón No me importa el dinero Un osito de peluche Amor Corazón Besándote La prima lejana El pájaro vio el cielo y se voló Y viviré por siempre ¿Para qué momento elegís esa playlist? Auto Me gusta poner auto Pero un día de buen humor tiene que ser Todos los días estoy de buen humor Yo también Yo no Menos ¿Cómo es tu porcentaje de buen humor, mal humor en días? Depende de las épocas Bueno, Nacho, un porcentaje, hijo ¿70 bueno, 30 malo? Bien Yo diría que estás en un 50-50 Yo estoy en un 60-40 ¿60-40 estás vos? 61-40 mayor ¿Vos Flor? Ahora, es que cambia por temporadas Claro, obvio, por minutos En verano tengo tipo Tengo como un 98% de probabilidades de tener algún humor ¿Este verano qué pasó? ¿Serio? No, bueno, este verano casi muero Este verano no No es el caso Ahora Estoy en un 85-80-20 Numerazo Qué lindo Sí, me estoy levantando y me estoy poniendo música cuando me levanto Y eso es bueno Oh, qué bueno Si no, cuando me levanto tranco que ni me vivo En cambio, cuando me empiezo a maquillar Me voy cambiando y pongo la música de fondo Es como Pero cambia La torraca Y la verdad es que hoy, para serte muy honesta Dije, ya fue, no me importa nada Me levanté y lo primero que puse fue el nuevo tema del Duco ¿Volvió el trap? ¿Sí, Nico, vos, porcentaje? Yo te veo complicado No, no, yo dije que sí que esté de mal humor, mal humor, mal humor Obviamente los tengo, pero son, no sé, cambio rápido el chip 90-10 ¡Epa! ¿90 malo? No, bueno ¡Arre, jodas! No creo, eh Son etapas, depende de lo que te esté pasando en la vida Por ahí para la afuera se piensan que estoy... Ahora quiso que eran hermanos, que decís el afuera A ustedes No, él dice que por dentro él es capaz de buen humor Pero no por eso está un payasito que lo ves reírse en cada rincón Claro Sí Ay, y ni hablar, perdón, no me quiero ir a ese tema, va a ser breve Pero si estás teniendo una buena racha de sexo, viste que tenés como otro humor Te levanta el humor ¿Qué nos estás queriendo decir? No, 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 no digo estar en esa, sino te hablo de que cuando... ¿No estás en esa? O cogiste... Ahí no se puede decir nada Mal, viejo, basta, pero entienden a lo que voy Viste que a veces no te das cuenta y de repente como que si estuviste el día anterior O tú, no sé, te sorprendió una situación, de repente estás como... ¿Vos estuviste el día anterior y te sorprendió la situación? No ¿Qué nos querés decir, Florencia? ¿Hace dos años no cogés? No se puede, no se puede, es una teoría más cero, personal, pero por favor Y bueno, todo tiene un trasfondo personal, eh Para los que no saben, puse la versión de Lentida en Plague Ah, me gusta cómo vas mirando, me gusta cómo fue Para los que no saben, ya tiene... Uy, cómo se mueve el asombro Sí, sí, sí El pulpo está contento porque hoy arranca hoy el mejor programa de Luzo, está bien El pájaro vio el cielo y se voló Nosotros estamos haciendo una conversación, vos llegás con todo el estudio ahí, todo brillante Todo armadito ahí, todo armado, tenés secciones de broma Nosotros la jugamos de supo, boludo Tiene razón Un poco de respeto por todo lo que vimos Arriba el cielo, qué lindo el cielo, y abajo el mar, qué lindo el mar Y los cercanos, que les pierden la buscar ¿Alguien quiere decir algo de que tenemos una psicóloga en el equipo? Felicitaciones, Valentina La única licenciada 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 Gracias Y posta, me da mucha vergüenza hacer esto Pero me mandaron una cantidad de mensajes tan hermosos todos que les quiero agradecer No sé cómo hacerlo Así, ahora Me da mucha vergüenza Pero posta, que son todas las personas que me mandan cosas lindas Mucho amor y buena onda y es muy feliz Ah, quiero decir algo Arroba valiudica, le pueden escribir para, porque está tomando pacientes Para analizar, así que quien quiera está cobrando ocho lucitas de sesión Yo siempre pienso eso, tipo Rolón Rolón te debe cobrar un huevo, porque además de ser bueno y todo Está en la tele Tiene la chapa No, y porque hay un montón de gente que quiere tomar sesiones con él Igual me encanta, porque tipo Ella no es que está dando sesiones O sea Bueno, es que era un chiste Es que era un chiste Obvio, pero me encanta porque arrancaría re cheta Porque hay un montón de gente que se va a querer atender Sí, a mí, más allá de la inexperiencia Es muy buen momento No, no Pero cobra caro, amiga Vos si querés, mañana ya podés atender a alguien Todavía no, porque no tengo matrícula ¿Cuándo es? Y tarda un poco hasta que sale el título ¿Cuánto tarda? No, pero un par de meses ¿Y en grone? No, no, no No es mi estilo Y aparte yo quiero hacer un posgrado Vieron que yo soy un poco nerda, así que bueno Che, siempre pienso Yo soy un pedo aparte ¿Posgrado en qué? No falsificamos Niños y adolescentes En economía Ah, ok Que Natuti No, que siempre pienso en el primer paciente de El primer paciente de un psicólogo Oye, Rey, no te va a ayudar No es de mala, pero Digo, el primer Pero la tiba se acaba de recibir No, estoy jodiendo, pero digo El primer operado por un cirujano Qué miedo, güey Sí, no, qué miedo El primer paciente de todo médico Pero para mí el primer paciente Por ejemplo, un psicólogo Nunca sabe que es el primer paciente Pero si no te vas Pero por eso vos lo sabés Y tipo Sí, no lo decís Y Dios debe decir No, por eso vos estás ahí Me ha pasado con otro caso Una vez algo similar Sí Che, pará Y la primera operación de un cirujano Uh No ¿Pero es un chiste? No ¿Pero en qué momento te abriste? Ay, gracias por haberlo hecho Porque si no siempre soy yo No lo tengo abierto Bueno, algo está en tu cabeza ¿Estás en Twitter? No, no estoy en Twitter No estoy en Twitter No estoy en Twitter Lo que acaba de pasar Es la marca del por qué No tenés que tener el celular No estoy en Twitter Porque no pasó hace dos minutos Pasó hace diez segundos Y yo como compañera Me siento totalmente ninguneada La verdad Y con razón, Natalia Vos sacate Sacá el chat Pero yo tengo Soy geminiana Puedo hacer quince cosas Mira, como te escuché Todo lo que dijiste ¿De qué llegaste? ¿Qué dije? Hola Soy Nachito Me gustan los chisitos Che, no Y el primer paciente De un dentista Te hace concha Es imposible que no te guiara ¿Qué confianza que deposita Uno en el dentista? Es importante Sobre todo en carreras De salud y todo Como estudiar Y empezar a laburar También para mí Al menos lo que a mí me da seguridad Como lo pienso No lo hice todavía Pero como dentro de una institución Que tengas algún equipo Alguien que te acompañe Te avale No estar tipo solito Y ir a un consultorio La primera vez Como que está buena por ahí ¿Y en qué está bueno Ser el primer paciente De alguien? Hay cosas Lo sé Tengo una Yo también tengo una Polémica Polémica Dale, díganla A ver, no sé de qué hablar ¿Y por qué aparte? No sé No estoy de acuerdo Bueno, no sé ¿Tiene más experiencia después? Sí ¿Cuánto bien? Vos hoy estás pensando En algo muy asqueroso Y ya sé con qué tiene que ver Con un orificio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás pensando? No, ahí piensas Por la propiscuidad Pensás No No, la propiscuidad me encanta Para mí pensás Que está más estrechita Para mí pensás En eso ¿Por qué los dos pensás En una idea tan dirty? No sé Fuimos rápido Los dos pajeros Sí No, yo pensaba que Los dentistas Igual en la carrera Tienen una instancia En la que hay gente Que se ofrece Sí Para ser atendida gratis Y te atienden Sí Alumnos ¿Me explicó? Entonces vos decís Che, me tengo Que hacer un tratamiento de conducto No tengo No tengo brosocial No sé qué No sé qué Vas a la facultad De clientes Vas a la facultad De odontología Y ahí te atienden Alumnos gratis Como que te usan Pero vos no pagás Pero estás haciendo Una experiencia Pasa lo mismo Con los peluqueros Sí ¿Y tatuajes? No hay tanto riesgo En los peluqueros Me tatuó una taza Ya tatuarte una taza Total Una taza Encima una taza mal hecha Se tatuó su cara Se tatuó el primer auto Que tuvo Mal hecho ¿Cómo mal hecho? El auto está bárbaro Hecho el 205 En la pierna también En la pierna tengo ahí Mi museo ¿Cómo tu museo? Y está mi cara Mi taza Mi auto Y un porro ¿Estás en tu museo vos? Claro ¿Puedo mostrar este buzo? Esta camperá Es de mi cápsula Es lo último que voy a alargar Miren lo buena que está Es con una vaquita Está buenísimo Ya me lo probé No, una vaca no Tomás una cebra ancha Y es muy buena calidad Y abrigada Si, las vacas tienen ¿Te gusta Nico o no? Está bueno Está buena, ¿no? Está bueno Solo van a ver 20 ¿Tiene un cierre? Cierra hasta acá, ¿ves? Ah, mira Anorak Sí Vicky Buena onda Y la capucha es Del lado de adentro Vaca Cebra Uy, me gusta eso Me gusta ese detalle Solo van a ver 20 Y sale creo que en dos semanas Bueno Che, yo empecé el día Muy, 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 muy enojada Así que cuando termine la apertura Necesito Ya terminé Perfecto Aviso Yo estoy muy, 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 muy Muy, muy, muy Cansada Y muy, 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 muy Muy manija Y muy, muy, muy Muy licenciada Oh, cierto Muy licenciada Sí, mañana Para mí mañana Hoy termina la semana Porque mañana ya las pibas Nos vamos a Santa Fe Ay, chicas, ya Hay que armar la valija ¿Qué tanto igual? ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Tenía mucha ropa atrasada De lavar Quilombo Porque no había ido Nada La vida Y Nacho me dio una idea Y me dice Mandá todo a lavar A un lugar Yo tipo ¿Sabes qué? Tenés razón Llamo a la lavandería Que lo vengan a buscar Estaba hablando por teléfono Con Celes Y agarré toda la ropa Mientras trabajaba ¿Lo vieron a buscar? ¿Le quité? Sí, re cheto Y metí todo Y le mandé Todas las sábanas Todos los acolchados Todos No, y no te tenés que dejar Con una bufanda Y una toalla Desde tres días No podías pedir Y te damos un juego Claro Ya sé Bueno, la vida Bueno No pude Se durmió con una toalla Aparte justo la semana que rendís Dormía para el aborto ¿Te durmiaste con una toalla? No, las sábanas tenía Pero no tenía ¿Te imaginas con qué? ¿Nunca dormiste igual tapándote con una toalla? Sí, sí No, la situación Me tapé con la Pará Me tapé con la sábana Sábana tenía Y toallas Y me fui a dormir Tipo media Shogging Remera Un coso peludo Todo Tres noches Dormía así Porque encima ayer tenía que llegar Y ya no pude Entonces bueno Y tipo Como una bufanda No, qué fea la sensación de eso Cuando estás durmiendo en una casa ajena Y tenés frío Y el otro está durmiendo Ya sea amigo Ah, qué frío Familiar Que estás así cagado de frío Y dormir con frío Bueno, lamentablemente Mucha gente que le va Es una sensación muy horrible Porque como que no se te llega a relajar el cuerpo Porque estás así Es peor dormir con frío que con calor 100% Recién en el pase Pero vas a tener detractores En el pase Que nos dimos con Leuco Están reacostumbrados a ustedes Se tienen que aflojar un poquito Estuvimos hablando de esas cosas tristes De la cotidianeidad Del día Como por ejemplo Te vas a bañar Y te das cuenta No tenés jabón O peor Te queda Esto de jabón Y andás tirándolo Te puedo tirar una peor Para el poco que tiro Todas las que ya hicimos Para el partido Ok, ok, ok Espero que no hayan tirado esta Porque creo que es la peor De las peores Que te puede pasar Cuando te bañás Shampoo Te das cuenta que no tenés Y le tenés que poner la Agüita Pero viste que tenés que Envocarlo No, no Hay una técnica que es Poner la mano así Bueno, la explicó Fermetilli No la conocía yo ¿Cómo que no la conocía? Poner la mano así Claro, te chorreo todo por acá Y se centraliza En un dedo Una catarata al iguazú Ok Para que entre en el agujerito Claro Igual le sacás la tapa ¿No? No hay caso que entre en el agujerito Bueno Después Fermetilli tiró otra Que era buena Que es Tirás acá tipo una piscina Apretás y chupa Ay, no había pensado en eso Eso lo hago cuando me puse Demasiada crema de enjuague Que agarro y hago que vuelva Otro momento Que las que tiramos tiros Las que tiramos el pase Para que no repitamos Y partamos esa base Cuando te olvidás De agarrar una toalla Y salís todo mojado Te bañás hermoso Calentito Y cuando salís Te das cuenta Que tenés que salir De un culo por la casa A cagarte de frío Y a mojar todo el piso Indigno Y es completamente indigno Mal, mal Bueno, perdón Ponele que no tenés papel Y ahí en el otro baño Oh, el pingüino Pará La pasta de dientes Cuando estás apretando Lo inapretable Y no sale Y no sale Momentos tristes De la vida cotidiana Te vas a hacer un café Vas a poner leche Tres gotitas Leche cortada Cuando te pedís Cuando te pedís El delivery A veces No sé Tipo Le pasó No pasa nunca Pero a veces capaz Le pasó alguna Al chabón Y nada Está todo dado vuelta Y de repente La pizza toda corrida Sí No, cuando estás en algún lugar Que no hay cubiertos Y tenés que hacer magia Con los cubiertos de plástico Uh, y se te rompe Se te rompe Y estás con el coso del tenedor Sin el palo Con los tres cosos Agarrándolo así Porque se te rompió el palo Del tenedor de plástico Uh, pero comer con tenedor de plástico Es lo peor Primero es un peligro Primero es un peligro Porque se te rompe Y te lo clavás Y claro Se te rompe O te comes un pedacito Que no hayas visto Cuando estás Todo recómodo Mirando la tele Ahí te acomodaste Te tapaste No sé qué El control Dejame calar Y el control Eso es tremendo Y sumale que agarraste a tu perro Y lo acomodaste perfectamente Cosa que sabés que es difícil De volver a volver Porque si te mueves Se para Y está el control lejos Ay Ay ¿Saben qué es triste Y estoy haciendo hace días Porque soy una postergadora Y me olvido Hace un montón Que no estoy Bueno, una semana Me colgué No estoy comprando rollo de cocina Para usar billeta Voy a buscar el papel higiénico Del baño Es muy triste Peor es que agarras El rollo de papel higiénico Y ya lo naturalizas En la cocina Es normal Siempre Bueno, lo tengo arriba de la mera Siempre que vas al súper Comprar rollo de cocina Aunque tengas Siempre vas a necesitar ¿Higiénico también o no? Jabón Shampoo Siento que soy de la pandemia Jabón y shampoo Tienes que comprar de a 4 o 5 Pero aparte negocio Sí, sí ¿Qué? Sube de precio todos los días Ahí vamos Entonces hay que comprar todo Todo el tiempo No, lo no perecedero sí Lo no perecedero sí ¿Y sí? Es coquearte El negocio Hay que invertir en papel higiénico Hay que invertir en shampoo Bueno, no O hay que ir de a muchos Vas a comprar dólares Porque sigue subiendo No hay que Compren papel de cocina No, Nacho Pero vos sabés cuánto está el dólar Yo no Siete Ay, te imagino ¿Qué? ¿Te imaginas? Que mañana nos levantamos Tipo, bueno Hay que sumarse a muchos Ni siquiera siete Pero el dólar está Ochenta Era un chiste Hay que sumarse a muchos E ir a lugares mayoristas Y comprar Muchos papeles higiénicos Muchos pastas de dientes Hay que tener lugar en la casa también Sí, pero si lo dividís Pero bueno Son esos momentos tristes De la vida cotidiana Que decís Ah, loco Cuando vas a agarrar una botella Esto por lo general No te pasa en tu casa Te pasa en otra Porque en tu casa Vos tenés ese control Pero vas a agarrar una botella De gaseosa Líquida, transparente Con ganas de tomar Es agua No, y cuando vas a servirte La gaseosa Y ya no tiene gas Triste Y tampoco es que estaba tan vacía Estaba medio por la mitad Y de repente Ya no tiene gas Qué dolor tirar una gaseosa Que le queda mucho Pero ya no se puede tomar más Darte cuenta que no tenés más sal Ah, no Y estar mucho tiempo sin agua Que de repente decís Es solamente pasar por un kiosco Y comprar una botella de agua Y digo No tengo agua No, bueno Yo tomo de la canila Sí, pero es un O sea, el agua de mi canila No es particularmente agradable Entonces Cuando ya llego a tomar agua de la canila Es porque toque fondo ¿Entendés? Me encanta decirle canila Cuando haces una previa Y abrís el free Si no tenés hielo Estaba pensando en esa O cuando te armás Está mal Porque el hielo va primero Pero me ha pasado de decir Uy, me hago un fernecito Estás en casa Capaz es un martes Te lo arrancás a armar Y cuando vas a buscar hielo Y ya es como medio intomable Porque si no tienen hielo No se puede Yo valoro Admiro a la gente Que puede tomar sin hielo No Para mí son cosas Tipo ferne, gin tonic No puede A ver Tiene que suceder Que primero Estás en invierno Estás en julio Y hace mucho frío Y segundo Que tenés el ferne Y la coca En la heladera Pero te digo Ni siquiera Y te lo tenés que fondear Sí, sí No, pero Si no lo podés tomar Porque me ha pasado Pero tenés que poner Muy poquito ferne Es como un saborcito No podés armar un ferne 30, 70 Ay, tengo otra situación Muy triste Yo tengo Ok ¿Entrás a la ducha? Sí, todo Tiki, tiki Decís Hoy me ducho Tranca, disfruto, pienso Y apenas entrás Te empieza a sonar la alarma Me saca Yo te juro Me puede arruinar No el día La semana Eso que me pase ¿Cómo lo arreglas? ¿Salís medio mojado de la penas O te fumás El resto de la ducha No, no Salís Es un segundo No, poco más Tres, cuatro segundos De me quiero matar Y de repente es Listo ¿Me baño así? Sí No, no Yo no Pero la ducha Que ibas a disfrutar La vas a padecer Me la olvido Me olvido de la alarma Yo creo Yo depende en qué instancia Depende en qué instancia De la ducha estoy Si acabo de entrar Creo que salgo Salgo, salgo Salgo que esté muy apurada Y sepa que me voy a ganar un pedo Pero si me pasa al final Bueno, la dejo Yo la dejo Algo muy triste Dos cosas Una Yo que tengo café Tipo, muero el café Hago toda la cosa Cuando me estoy poniendo Y digo, ah, la leche Y no tengo más leche Me deprimen Me lo tomo solo Pero yo quería tipo Con la leche, bien Y después Cuando vivís con alguien Y vos tenés en tu mente Que te querés comer algo Y cuando abrís la heladera O la cena O lo que sea Y no está más Porque se lo comió Es que te repito de pasar Viviendo con alguien Es muy triste Tipo, ay, llego a casa Tengo un chocolate Que no sé qué Y no está Es depresión Es que todo es el riesgo Digo, cuando vivís con alguien Todos de los dos Vos tipo, este chocolate Es mío, hijo de puta Pregunto Entonces vos tenés que Cada vez que estás segura Que te querés comer algo Tenés que estar con la duda De que se lo haya comido el otro Sí, puede ser Pero a mí me pasa que yo, por ejemplo No sé Las Oreos bañadas, por ejemplo Que las amo Que como una cada tanto No es que me atraco, ¿entendés? Como que como una Y si vivís con alguien Que se atraco En vivo con personas Yo sería esa Claro, que tipo Che, compro un cosi Y por ahí a mí llora sola Me dura una vida, ¿entendés? Yo me como todas un saque Claro Te quedás sin siempre Si volvés un día Y si, está bien Mala yo Que por ahí después de una semana Pretendía que haya una Oreo No, pero bueno No, pero también es el bajón de Porque nos pasa en familia Tenés que comer con ansiedad Capaz lo estás comiendo Y no tenés tantas ganas Pero sabés que si no lo comés ahí No lo vas a comer después Total, se lo come otro Es ahora o nunca Sí Cuando te servís el plato Y le querés poner tipo aderezo Y no sale, no sale No sale Cuando haces así Pá Y no todo De mostaza La remera El plato No, y peor es cuando finalmente Tampoco sale Porque uno siempre cree Que queda un poquito más Sí De repente posta No hay más mayonesa Es como Esto no lo puedo comer sin mayonesa Hay cosas que no se pueden comer Siento que hay en las paredes Pero que Tienes que romper el paquete Siempre hay en las paredes Sí, yo lo he hecho ¿Quién no le ha pasado a la mostaza Tipo con el cuchillo? Sí, sí Yo sabés lo que hacía con la mostaza La marca que tiene una cosita de plástico Que tiene el piquito rojo Sí Cuando quedaba un poquito de mostaza Lo abría Le ponía limón Oregano Un poquito de pimienta No, 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 no Alán de verga Lo batía Y quedó una salsita hermosa Para el pollito Para todo Que te queda todo líquido Increíble Esa es buena Es buena No, ¿saben qué es triste? Triste, triste Cuando vas a abrir la mayonesa Y tiene la costra dura, asquerosa Y amarilla fuerte Triste la gente que dice Le chupan vos y se la come ¡Ah! No, no te podés comer La costra de la mayonesa Y me deprime también La costra del dentífrico Cuando no salgo A mí me repasa Será que no lo tapo No me da paja A veces no lo tapo Te juro que a veces aprieto Y literalmente no sale Sí, no lo tapas Después le empiezo a hacer así Lo rompo Con la punta del cepillo No, con una cosa así Y nada Se empieza a salir ¡Ay! ¡Uy! Perdón, se me caen cosas No, es que esto es un coso Que me compré para un coso Para no perder las cosas Perfecto, entendí Ok ¿Qué hicieron ayer, Che? Quiero hacer mi descargo Ah, sé tu descargo Estoy del orto Hoy me tuve que fumar un pucho A nueve y media de la mañana ¡No! Te fumaste un pucho A nueve y media de la mañana Bueno, mucha gente lo hace No está bien Pero porque es un asco Yo no lo hago nunca De hecho en la semana Casi ni fumo Porque no sé que ni fumo Pero perdón ¿Qué es lo que te produce El estar del orto Y fumarte un pucho? No sé, no entiendo bien Pero dije Chico, me temblaba el gemelo Tipo la pierna Me empezó a temblar ¿Pero qué pasó? Tal vez estoy exagerando A ver, a ver, a ver Pues claro No, estaba Está bien, está bien, está bien ¿No? Está bien, está bien Yo te respeto No, estaba Saqué a pasear a Olivia Como cada mañana Como todas las mañanas A la plaza que le gusta a ella Que es una con Yuyos Porque Olivia A Plaza Mafalda Al lado en realidad Al lado de Plaza Mafalda A la Plaza Clemente La Clemente Que es muy yuyera Bastante Tiene caca de todos los perros del país No sé por qué Ahí la gente no levanta Pero bueno Yo sí, claro Iba con Oli Que en este momento Está ahí rendida Me mata Se le ven las patas Nada, ahí estaba ella Pim pum pan Había hecho pis Yo estaba esperando que haga caca Viste que tenía que venir acá No sé qué Y la tengo que llevar a la veterinaria Y bueno Y de repente A mí Yo ya conté Que mi perra No tiene buen vínculo Con otros perros O sea, capaz un perro Se le acerca Buena onda Pero ella Como la han mordido Y apareció Casi se muere Literal Por eso Nada Le tiene miedo Le tiene miedo a los perros Y reacciona quizás Agresiva Sí, agresivamente O nunca mordió a nadie Pero sí Es una situación Que se empiezan a agarrar Entonces yo siempre Le le digo a los perros Hay muchos perros Que salen Ya lo sabemos Sin correa Sí Cosa que por ley Según nos ha dicho acá Juan de Filosofía Animal Y hemos leído por varios lugares No se puede Yo de mi óptica Entiendo que hay mucha gente Que probablemente no sabe Que no se puede O que sabe Pero confía Que su perro Es buena onda Esa gente no está previendo Que quizás el que tiene problemas Es el otro perro O de hecho Puede haber una persona Con miedo a los perros Que no quiere que tu perro Se le acerque Entonces por algo por ley Hay que salir con correa Pero entiendo que la gente A veces suelta a sus perros Y no lo hace de forro O sea, lo sé Y no es que señalo A todo el mundo Que anda con sus perros sueltos Trato de ser comprensiva Sí Pero bueno No señalo a la gente Que sale con los perros Sin correa Igual sí Pero digo Entiendo que tengo amigos Que lo hacen Que sé yo No lo hacen de forro Está perfecto Digo, puede pasar No soy tan intolerante Lo que sí Cuando un perro Se le empieza a acercar a mi perra Yo le hago Así, medio con impunidad Como diciendo Banco Nada Me expongo a quedar mal con el dueño Pero por dentro yo sé Que eso no debería estar pasando Y que mi perra Nada Que la estoy cuidando a mi perra Aparte Estoy evitando un momento de mierda Para todos Bueno Hoy estaba ahí con Olivia Y se acercan dos perritos Les hago Y no se iban Veo a un señor caminando así Me gusta la música Me encanta la actividad Lo veo un señor caminando así Y le digo Disculpame Son tuyos Y me dice ¿Es así del costado? Le digo Disculpame ¿Son tuyos? Sí Me dice ¿Los podés llamar por favor? Es una plaza Modona Tú te ha activado Ay sí Activarlo Pobre señor Me fuiste re buena onda vos encima Obvio Le dije ¿Lo podés agarrar por favor? ¿Lo podés llamar? Le digo Sí pero A todo esto yo tenía Mi perra acá Y los otros perros Como yo tratando de Alejarlos Y le digo Sí ¿Sabés qué pasa? Los perros No deberían estar sueltos Y de todas maneras Te estoy pidiendo que los llames Es una plaza Me seguía diciendo Ay Dios Yo ahora le digo Vos no entendés que Encima La gente que estaba alrededor Todos tenían sus perros sueltos Entonces yo siento que ellos Se sentían como Más del lado del señor Que del mío Porque sentían que yo Los estaba bardeando ellos Yo la verdad Que no los bardeaba ellos Yo bardeo Yo no puedo entender Que una persona Que vos le estés pidiendo Olvídate de la ley Estoy pidiendo que llames A tus perros No los llames Y me digas Es una plaza Yo le digo No entendés que No pueden estar sueltos Pero igual de todas Se estaban tipo peleando Con Oli Estaban medio violenta La situación No había entrado Pero Porque yo estaba alejándolos Así como podía Pero Va a pasar Porque ella tiene miedo Y le digo No entendés que No pueden estar los perros sueltos Y de todas maneras Te estoy pidiendo por favor Que lo llames Porque mi perra Tiene un problema Le va No la traes a la plaza Es una plaza Te dijo ¿Cuántos años tenía el chabón? 50 No, no chicos Yo tipo Con el llanto acá Por eso digo Que odio tener razón Porque me enoja mucho Tener razón Y me pone triste Y nunca me pasó Tipo De tener tanta impotencia O sea Porque yo a veces digo Uy se lo digo No se lo digo Acá se lo dije Se lo expliqué Y aparte Olvídate De que Lo que es legal o no Te estoy pidiendo Por favor Que llames a tu perro Porque mi perro La hace mal ¿Cómo podés seguir caminando Con la manito atrás Como si nada? Y nada Se iba caminando Y me decía Escribí la ley Entonces Si no te gusta Le digo Ya está escrita Léela Bobo No le dije Bobo Bien No hubiese dicho Bobo Se lo merecía Y cuando salió Un poco más Dije Cara de verga Gil del Horto Pero por lo bajo No le dije Bobo Pero si cara de verga Gil del Horto Y nada chicos Me quedé muy angustiada Y muy enojada Porque yo siempre Cuando tengo este tipo de Me ha pasado alguna vez Situaciones similares Siempre es como que Bueno como se lo digo Y la persona Siempre me ha pasado Que fue a buscar al perro De mala gana De buena gana Más rápido Más lento Evitó la situación No la evitó Pero todo el mundo Me ha pasado hasta ahora Que ante un pedido Que te estoy diciendo Que es problemático Se acerca y lo llama Este chabón No lo llamó Nunca a sus perros ¿Cómo podés ser tan choto Boludo? No No sé Como capaz Él sintió Que no estaba bien Lo que le estabas pidiendo Más allá de que sí Estabas en todo el derecho Empatizá Y date cuenta Que nada La piba te está pidiendo Por favor que hagas algo Porque está preocupada Esté mal el perro O no Empatizás Y listo Como Es violento Es como reírse En tu cara Olvídate de la ley De la correa De si mi perra tiene un problema Es una persona pidiéndote Por favor Para evitar un problema Para cuidar a un perro Y el problema estaba evidente Aparte No es que vos estabas inventando algo No obvio Y aparte insisto Olvídate si está mal O está bien Te estoy pidiendo un favor Te estoy pidiendo un favor de personas Para que mi perra no la pase mal O sea Si tenés perros Si querés a los perros Querés evitar que cualquier perro sufra Es parte de la convivencia De que vivimos en una misma ciudad Todos juntos Y estar atento a lo que le pasa al otro Viste Yo le escribí a otro amigo También es administrador Quiero realmente confirmar Que por ley No pueden estar sueltos No para ir a jeder a todos los que están sueltos Porque insisto No es mi idea Soy nada Empática Entiendo Entiendo que hay gente que desconoce Que no voy a cambiar el mundo Que no lo hacen de forros Que quieren estar sueltos Que a fin de cuentas La que tiene el problema es mi perra Listo Me la voy a fumar Pero tengo que tener una herramienta Para decir loco No puede ser que te estoy pidiendo Y aparte me lo voy a encontrar de vuelta ¿Y qué hago? Lo odio Lo detesto Y no puedo hacer nada con ese señor Porque no me da bola ¿Qué hago? Lo grabo Hoy pensé lo grabo No, no, no Si ya sé Dejes cualquiera Pero lo pensé de ira Bueno ¿Qué necesitas para...? Cerra el chat Cerra el chat Por favor Ya pasaron dos años de programa Hija Pero Bueno ¿Qué necesitas para qué? Para cambiar el mood Ah No, ya está Pero quiero Ya se me pasó Comer uno de estos no se puede No, pero me... Antes No Pero uno chiquito Bueno, está bien Está bien Bueno, no, ya está Pero de verdad Me empezó a temblar la pierna Porque Mucha impotencia Porque siempre uno dice Bueno Se lo digo, no se lo digo Esta vez Se lo dije Argumenté Tenía razón Y no hubo caso Es como Hay momentos donde No podés hacer nada Tenés que entender Que enojarte No te va El flaco Te va a chupar un huevo Y te va a gustar que te enojes Y te queda a vos ¿Lo escupo? Sí No sé si es lo más correcto ¿Vos qué sugerís? No dar lentía ¿Y si vienen sus perros? No Salí con un spray de agua Y tiráselo a los perros Cuando vengan No No, no No se salió Pero casi se van Es agua Igual para No sé si se van a correr con el agua Sí, se corren Pero tampoco Nos estás pegando Mira qué mala que sos No, se alejan Es una manera amigable De que sus perros se alejen No es tipo No se hace mal ¿Entendés que no le costaba decir Firu vení? O sea, fue solamente De hijo de remil puta ¿Entendés? Y odio ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Decilo Nada Yo pobre mi perita ahí Con toda mambeada Perdón, yo una vez A un tipo le dije Ok, ¿todo bien? No me hago responsable De cómo reacciones yo Cuando tu perro venga A morder a mí Ay, polvo No, no, en serio Digo Pero Quito no puede morder a nadie No No, al revés Al revés No me hago responsable De lo que haga yo Cuando tu perro Es un pitbull Suelto Le digo, che, por favor Es un pitbull Por favor Bueno, igual tampoco se ha No, igual por raza No tiene ningún No, pero es un perro que Si quiere, te lo mata Bueno Pero los perros O sea, depende de la educación Igual Igual nada, para mí Debe ser feo para el dueño Que le digas Eh, tu perro Porque es malo Porque me pasó lo mismo Pero se le fue al humo Estaba a punto Hay pulpo No, está bueno ser precavido Sea la raza que sea Sí Digo, y si te sentís mal Poder charlarlo Y poder ser uno empático Con el otro Nada, le está pasando algo O sea, qué sé yo Saliendo de Nati Puede ser que en la calle Te cruces gente, rompe huevo O no sé Otra vez, nada que ver Estábamos en el aeropuerto Y una mujer de la nada No sé, empezó Ahora, preparamos Estábamos en el viaje de Ah, fue muy gracioso Nunca lo contamos Ay, chicos, fue tremendo Fue así Pero Flor se calentó Flor se calentó No, me pongo mal Me pongo mal Porque no me gusta Que me arranquen O sea, trato de ser Lo más correcta posible Para no tener quilombos Y cuando viene alguien A putearme gratuitamente Me pongo mal, ¿entendés? Porque además es como que nada Choco contra la locura Del otro, ¿entendés? Entonces es como Fá, tipo Dios, necesito mandar la terapia ¿Entendés? Que constele ¿Qué pasó? Nada Estábamos en el aeropuerto Nos estábamos por volver Del viaje este que hicimos Al sur Al sur Entonces, de repente Estábamos con Mili Éramos toda la banda De la marca Que éramos, no sé Poner que éramos 8 o 9 Estaba Juan Martins Estaba Juan Martins Estaba Gastita Éramos 8 o 9 Llegamos ya para, viste Cuando falta una hora y media Para subir Y nos fuimos a comprar un café Como éramos 8 o 9 Estaba todo bastante vacío El patio de comida No, no, no ¿Vos por qué te fuiste a comprar? Estaba todo lleno Y estaba, o sea Estaban casi todas las mesas ocupadas Más o menos Sí, pero estaba vacío No, empezamos Agarramos una mesa A un lado Otra mesa Logramos, tipo Tener 4 sillas Con 2 mesas Y de repente Se liberaba una mesa doble Y decimos, claro Somos un montón Juntémosla Y nos sentamos todos juntos Armamos Para 10 personas Más o menos O más 4 mesas Con las sillas Y de repente Estaban, tipo Estábamos en una punta Esperando a los chicos Que estaban comprando Para que se sientan Tipo en la otra punta Con las cosas Y de repente Tipo cuando miro Había una señora Sentada tipo En la punta de la mesa ¿Entendés? De la mesa larga Entonces agarro y le digo Señora Ese lugar está ocupado Pero la clave Para la situación No es esa Es que al lado Hay una mesa sola Libre Una mesa vacía Porque si no Si no tiene sentido Lo que decía la señora Si estás armando una mesa Para 10 Está todo ocupado Pará Pero lo que no tenía sentido Es que al lado Había una libre Se podía haber sentado ya ahí Igual Una mesa Entonces lo que le dijimos fue Che ¿Te podés sentar al lado? Que está No me quiero sentar acá Decía No me dice No me vas a venir a decir Que estaba ocupado Yo sé que estaba libre Le digo Señora Armamos la mesa Para los chicos Que están allá Tipo comprando ¿Entiendes? Y mire y le dice Al lado hay una No me vas a venir a decir Vos donde me tengo que sentar yo Tipo mismo decís ¿Qué? Pero estaba en una Pobre Estaba en una Estaba en una Pobre la señora Existe eso Pero también ¿Qué te vas a poner? A recontra discutir con la señora Nada Dejás que te putee un rato Se levanta Se va a la mesa Que está al lado disponible ¿Lo hizo? Sí, pero estaba en una No, nos empezó a filmar Dicen los chicos Y a sacar fotos Sí, empezó a filmar Yo la saludé así Para acá Cualquiera aparte Sí, pero no Después me di cuenta Estaba en una Porque estaba con barbijo Pobre Y después se va a sentar A la otra mesa Y cuando se saca el barbijo Para comer Habla ¿Me viste? Hola Solari Sí, estaba en una Pobre Pero fue raro La situación Porque, insisto Si estaba todo ocupado Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Tenía una opción Había una sola al lado Me cuesta mucho Bajarme de esas discusiones A mí No, no, no Yo no me subo a la discusión Pero sí me quedo mal Pero también me pone mal Por la persona que digo Pero lo lindo Capaz le gusta eso Pero a mí me pasa Que de repente Estoy como expuesto A una situación de violencia Que es como Che, boludo No hice nada Lo lindo es cuando sabés Que tenés razón Entonces ahí no te bajás A mí me encanta Hoy tenía razón Y la pasé como el orto Tipo al volante Cuando me discuto Con alguien al volante Yo sé que yo tengo razón Porque la ley me avala Es tipo Hasta el final Sí, pero el otro No te da la razón ¿De qué te sirve? Yo me peleo No, a mí A me poner razón Lo digo siempre acá Me pone peor tener razón Me enoja más Yo siento que a la gente En realidad no le importa Quién tiene o no razón Ah, me dan ganas de pelear ahora Aparte que es la razón Yo me bajo de todas esas ¿Te bajás? Sí, vos te bajás Es que es lo más inteligente para ser Pero ¿por qué no tiene sentido? Ah, pero es sentido Algo que te sea Con lo que decís vos Que te estás pasando mal Tu perra Y decís Che Sí, la mayoría de las veces Me pasa poner lo del auto Que en el fondo Nunca creo que tengo la razón Ante la duda Pienso, no, bueno Si se enojó tanto el otro ¿Qué hice? Como que siempre primero Me pregunto si yo estoy mal Y mil veces no ¿Por qué no te pones tan ferviente Con tu razón tal vez? No, pero es que en ese momento No me pongo tan ferviente En las situaciones Con el auto Que para mí tengo razón Pero digo Pero si me está Como que le doy más sentida A ese señor grande Frente al auto Que a mí, ¿entendés? Entonces, te juro que Tipo, trato de no cruzar mirada Porque nunca estoy del todo segura Y con lo de Olivia La verdad Soy tan boluda Que por mal que estoy seguro Que tengo razón Una parte de mí Se termina preguntando Tipo, bueno Entonces debería no llevarla a la plaza O sea, mi perra tiene que ir a la plaza Obvio, tiene que ir Vos sos perra Le tenés que comprar una correa larguísima Para que pueda correr A tu Pero peor, boludo Que corra Y se encuentra con los perros Y no la puedo controlar No, bueno Pero ahí vos El control Tú la tirás Este ¿Qué onda? ¿Qué hicieron ayer, Che? ¿Se juntaron? Yo fui a lo de Valen Ah, yo también La recibí Le tiraron huevos veganos No, yo a eso aparte no llegué ¿Quién trajo huevos? ¿Quién? De todas las personas Lo ocho No, tipo A la recibida que le dije a todo el mundo Que no traiga huevos ¿Quién trajo huevos? El pelo hasta mal ¿En serio? Obvio Ay, lo amo Pero yo hago en paz Mucha fuma, bien A parte los trajo escondidos Mirá los huevos que te trajo ¿Quién te los tiró? Huevos Pupes ¿Quién hizo mi hermano? Era un chivo ¿Quién hizo mi hermano? Medio que no Y después me vino a él Se acercó Y vino con un huevo Y le dije Yo tipo Y me dijo Todavía está bien Y lo tiró ¿Cómo lo tiró? Lo tiró al piso O sea, no me lo tiró a mí Pero es lo mismo ¿Te hacés tu romeles? Lo quiso No podría haber guardado Pero bueno Fue espectacular No, lo tiraste Era lo que vos lo querías Todas las amigas valen Con espuma Y te transformaste en un cono de nieve En un segundo Amiga, eras un Sí, una momia Toda blanca No podía ver, escuchar Nada, era horrible ¿No te entró a los oídos? Y a la boca Y el polvito ese de colores Sí, sí, sí Che, ¿vieron las stories del Pulpo jugando al Jenga? No, no importa No, no, por favor Míralas No digas nada No digamos nada No digamos nada No, no A ver, por favor Yo no voy a decir nada Ponelas, ponelas, por favor Siento que merecen ser Nada, que deberíamos tener el lujo Yo soy un tipo ¿Qué? Ah, vas vos, dale, dale ¿Un tipo qué? Acá estoy de perfil del Pulpo Natural Dale, Pulpo ¿Natural? Sí, si me equivoco No lo voy a hacer de vuelta Igual me enteré tarde Bueno, acá está el Pulpo Acá está más ¿Esto es? Sí No, no, pero sí Acá, esta parte Mirá, mirá No, no, no Esa parte no Esa parte no Seguí Esta Está bien, mirá Es muy bueno Pulpo en el Jenga No sé si querrán que juegue en la historia Sí, bastante malo Ahí está, lo dije ¿Qué hace? ¿Esto es un chivo? Sí, pero mirá No se juega así, Pulpo La saca La saca La saca a las pizzas No sé así ¿Estás jugando mal? Sí La saca y listo Nada más No estás jugando mal ¿No me doy cuenta? O sea, ya está Se acabó el juego ¿Soy muy buena? ¿Pero qué? ¡Soy muy buena! ¡Aaah! ¡Aaah! Pero no entiendo ¿Cuál piensa que es el chico? Nunca se le complicaba No juega de a una Esa ruta de a una Como un niño de un año No entiendo Nunca se le complicaba Igual, che, pero soy buenísimo Che, Sofóbic, un boludo La estaba poniendo arriba con un salame Y me interés como estábamos Mirá, mirá ¿Eh? Muy mal ¿Cómo se juega? 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 No puedo creer, Pulpo No me di cuenta Igual, no era parte del chivo El chivo era la primera historia La gente no te escribió Y te dijo ¿Sos boludo, Pulpo? No, la gente me quiere No me dice ¿Sos boludo? Me dice Yo también te quiero Y te digo Eso es un pelotudo No tiene nada que ver No, no La gente me quiere ¿Qué hizo? ¿Sos un político, boludo? No, la gente me quiere Hubo un chico que me dijo Che, Pulpo Fijate que las redes Creo que no son así Y está en lo de Valen Y ahí dice la historia Con Nati y con Nacho Mirá, vos siendo amiga mía Que soy la hija de Yudica Que ahora está haciendo el jenga Sí, debería saberlo En la noche del domingo En América De 8 a 12 No entiendo ¿Qué te pasó? ¿No ves el programa? ¿No lo viste nunca? ¿Eh? ¿No lo viste nunca? Es que no escuchás Pulpo, necesitás uno torrino Yo tengo uno acá Es un latillo Jugar solo tampoco sé Si es una temática No, no Es verdad Y lo dije Che, estoy jugando solo El jenga es malísimo Y lo dije Y también dijiste Estoy cambiando las reglas En vez de ponerlo arriba Lo revoleo Eso era intertextual Es como, viste Como cuando no está Ok, tácito Por favor, qué genialidad ¿Se juntaron ayer? ¿Hicieron algo? Nati, ¿te juntaste vos? Bueno, fuimos un ratito Ahí a lo de Valen Y después nos fuimos Y yo me junté con mis amigas Cocinó Milena Cocinó un polito al verdeo Yo la obligué a que sea con calabaza Para comer sano Pero había unas papitas Pero ricos Algo hizo al horno Y lo hizo en walk Piola Y vimos el hotel de los famosos Hay algo muy lindo De tener buena cotidianidad Con tus amigas Es que todas las juntadas Son muy relajadas Y no siempre Hay que tocar temas muy sólidos ¿Me explico? Me ha pasado de Pero perdón Eso es mucho En los grupos De mis amigos De hombres Que escuché Por lo general Es medio así siempre Bueno, es que también Cuando tenés buena cotidianidad Con tu grupo Es así Me ha pasado De algunas otras épocas O otras amigas Que cada vez que te encontrás Porque no las ves tan seguido Es como ¿Cómo estás de amores? Contame el laburo Y esta charla De no hacer nada Tienes que poner al día Hablar boludez Es hermoso Nosotros el otro día Que fuimos a comer con Nacho Ayer fue antes de ayer Que fuimos a comer En la mesa de atrás Había una mesa De amigas Y cada tanto Viste, escuchás Es tremendo Como es Tópicos Una expone Todo lo que está pasando En su vida Todas opinan Le toca a la otra Pero esas no tienen No dicen nada Igual no tienen Con tiganeidad esas Pero bueno Si no, no es tan así para mí Igual era típico grupo Que Dijeron Nos juntamos un día Antes del día Lo mío Así no Bien Es verdad que es buena Esa ¿Cómo fue ayer? ¿Alguien pidió comida? ¿Salió a comer a algún lado? Porque tengo entendido Que todo era un kilombo Yo pedí ¿Fue un kilombo a todo lado? Nada ¿Tardó? El país no sé si está Igual pedí una en la esquina de casa Pero O sea Se fueron Las personas Se fueron a festejar Yo me quedé con mis amigas Y Pedimos Vos Nacho Ay Vos Nacho Tiene que estar en el plan Si, ahora lo ponemos Ahora lo ponemos Yo fui a comer a un peruanillo ¿Mucha gente? No había casi nadie Solo un grupo O sea Un grupo de gente atrás mío Que no para de gritar Y estaba harto Porque encima venía de los Las Valentinas Las Valentinas Las también Valentina Tienen un volumen Primero Tienen Muy agudo Y después Gritan sin parar En un momento Con Nati No podíamos hablar Y bueno Nos unimos a la charla de ella Porque no podíamos Sí, tuvimos que ceder Y empezamos a hablar de Vos de bolso Mindy bolso Sí No Jenny bolso Jenny bolso Valentina se conoció con todas sus amigas En las clases de baile Que las estafaban Entonces le decían Ah, no, mira No, no La estafadora Ya sé de quién están hablando Una de unos viajes Para irte a fuera Para, para La tibia te decía esto Escucha La tibia ¿Por qué? La tibia de la radio decía Si es mala Bailaban en un subsuelo En Recoleta Entendés Subsuelo de mala muerte Y la mina recia Acá hay cámaras La miran de Broadway Y las eligen Eligen de Broadway Eso no era tan así No era que había cámaras Tienen que hacían unos videos Y te elegían de Broadway ¿Por qué la defendes a Jenny Monston? ¿Quién es Broadway? ¿Con Carlos Broadway? Broadway te eligió Eligen de Broadway No sé Pagaban dos mil dólares Eran muy bien chiquitas ¿Cómo fuiste una de las estafas? Una medio mandala A mí no Pero a mis amigas sí Una mía que le pagó dos mil dólares Y le devolvió mil dólares truchos Mil y truchos Jenny Monston No diga Decí bolso No es Monston igual el apellido No Igual pobre mujer Porque tipo pasan los años Y siempre es como una gran leyenda Pero pobre Estafadora Bueno sí obvio Pero es la pena también Nunca termina de pagar Lo estamos hablando de dólares Pero entendés que fueron ocho años a clase No es que un año Y no les cerraba Que nadie estaba En el cine En el cine Ninguna de las ocho amigas De Valentina de la JET Terminó siendo bailarina O sea Y aparte De hobby La mina lo hacía reprodijo Porque no es que Estaba toda ambiciosa Y las quería llevar a todas a Broadway Decía A vos Broadway Y te eligió A vos no ¿Entendés? Contaban que Para capaz de alegrados O te ponías triste De algo que ni siquiera era real Contaban que en un momento Al final no podían ir a las clases Porque caían abogados Todo el tiempo Que estaban en una No podías bailar más las clases Porque había todo el tiempo Gente de ahí mirando No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Por qué? Una cosa No me gusta Bueno Jenny Molsten No puedo creer ¿Y el Rally DS? Ah que hay que cambiar el tema No Que también se charló Del Rally DS Te eligieron Y después de un mes Como Che Vieron los videos Y bajaron el rendimiento No van a poder ir No 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 Era una hija de puta ¿Qué? ¿Cómo le podían ir a eso? Contaban que las hacían disfrazar De disfrazes rarísimos Y las coreografías Duraban 5 minutos Terminaban tipo Pará Y otra cosa Las muestras eran muy chetas ¿Sabés dónde eran? En el Metropolitan Así que ahí Jenny Bolson Era el único lugar Donde tenía para lavar la guita Para blanquear la guita No puedo creer Y que los padres les decían Hay noticias en los diarios De las estafadoras Pará Los padres les decían Chicas esa es una truchada No Y como iban todas Querían seguir En mi grupo Mi papá La china que está ayer Es gente que hace negocios Viste Como que le sacan las fichas a gente La china es la hija de Cerimi De la peluquería No sé si es dicho Me hacía más o menos Mi padre Mi papá y Claudio Que es Y ellas seguían yendo Porque iban todas Pero se hicieron amigas ahí Muchas Ocho años Grupo de no sé cuántas Dos mil dólares Hacé la cuenta Yo lo conocí el otro día Y no las conocía El grupo de las estafadas Tipo Es de ese grupo Que ayer no vino Hacé la cuenta en dólares Dólares Ocho años No sé cuántas alumnas Bueno igual no fue La nación La pasábamos re bien Y era un par hermoso Para estar Va A ver tirate unos pasos A ver que quedó ¿Vos Flor hiciste alguna? Y yo tuve un evento Por eso no pude ir A lo de Valentiaga Y después me pedí Delivery Qué raro que pongan un evento El día del amigo Locos Pero estuvo lindo Igual era temprano No pasó bien la piba Sí pero los amigos Pero bueno Era a partir de las 20 Cosa que si querías Podías después Viste cenar O lo que sea Y después bien tardecito Tipo como a las 11 Y media por ahí Me encontré con una amiga Y nada Y charlamos Y le ofrecí un tecito ¿Cómo estuvo el camado? Unos chocolatitos Estuvo lindo Estuvo lindo Estuvo lindo No salió No salió Bueno bueno Nico No sé por qué No me sorprende No no perdón No 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 El primero salió muy bien ¿Y qué tipo de carne compraste? No la carne no la compré Yo la trajo el colo Mejor Cantando un tango Cantando un tango No el problema fue Lo dije en el pase también Pasó un poco Lo que está pasando en el país Hubo un triple comando ¿Qué significa? Tres personas a cargo No va ¿Quiénes eran? ¿Vos una? Yo una ¿Vos tenías que abrirte Nico? Claro Yo era No voy a hacer metáfora Con cómo estaba en el país No voy a comparar Gasti Pero yo era El que menos condiciones tenía Y era el que más Me estaba haciendo cargo Bueno ya está el error Todo tuyo Primer error Quise prender el fuego temprano Lo prendí muy temprano ¿Se te apagó? No no se me apagó Pero claro Cuando llegó Tiramos la carne Me interpreta Estaba hecha casi No lo fuiste nivelando Como que tiene unas cositas arriba ¿Viste? Bueno bueno O sea se quemó la carne Bueno ok ¿Qué es que se quemó? No no se quemó Pero no salió Vuelta y vuelta No salió a la perfección Como debería haber salido Pero se comió Se disfrutó Se lo pasó bien ¿Postre? Hubo un tema Que la zona donde estoy viviendo ahora Es muy complicada de estacionar Muy complicada de estacionar Pero a un nivel Demasiado Sí es horrible Sí A un nivel de que el gordo Nano y Rodri Estuvieron a punto de rendirse Volverse a la luz Peor que acá Mucho peor Mirá que acá es difícil Escuchen este audio Ah mucho peor El audio de la noche fue Fue el audio de la noche Nico dejá de invitarme Porque no voy a ir Si no se puede estacionar ¿Te miré? ¿Lo pasás? No no lo voy a mostrar así Dale Eh Miren esto Muchachos Estamos por rendirnos ¿Eh? No 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 hay forma Se estaban por rendir Se estaban por volver a la luz uriaga Literal No No ahí lo que hay que hacer es No hay No hay No hay No hay Ahí hay que estacionar mal En la hojaga No hay Sin tapar ninguna rampa Y si cae la multa Se va a quitar entre todos los amigos ¿Qué dijiste? ¿Lo qué? Hojaga ¿No lo hice? Hojaga Hojaga No hay No hay No hay estacionamiento No no Te frustra Porque estás dando vuelta a vuelta Es muy frustrante Porque encima En un momento Bajás la vara de No voy a estacionar también Con un lugarcito Es un rato Me arriesgo Y tampoco No 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 De hecho Era un problema Porque como estaba la carne ya El fuego era Dale Encuentro Porque esto no vamos ¿Qué encontraron al final? Si si Pero pasó lo que nunca pasa en un asado Que llegan Porque en una tarde No hay media Y ya estaba la comida hecha ¿Viste? Si no hay estacionamiento Cerca de tu casa No hay No hay No hay No hay Pero bueno Pero se la pasó bien Estuvimos todo ahí Buscábamos de risa Sentí que Como al truco No sentí como Como vos estabas medio triste Que eran cuatro Y invitaste dos extras Porque yo había dos que no conocía No vino Los invitaste para llenar ¿Fue Juan Martín? No Juan Martín no vino Pero no deprimirse Que eran poquitos amigos Los que quedaron Hay dos extras ¿Jodri? No 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 Yo ayer me conté mal Eran cuatro Pero yo era el quinto Ay que pelotudo Y vino Mati Robeta También que es un amigo No es tan amigo Si no no Es tan poco amigo Que ni siquiera se acordó De ayer Le mando un beso No iba a venir Se sumó ayer Este Pero estuvo lindo Estuvo lindo Juego mal truco Éramos hoy para el truco Se jugó Nos divertimos ¿Vos tres? No unos chocolates Que tenía yo ¿Cuáles? De la marca Seguro de uno que te llevaste De todos De todos Pero estuvo lindo Estuvo lindo Era lindo el día del amigo Yo lo re disfruté la verdad ¿Sí? Sí Fue un lindo día Yo no sé si lo tomé Como un ¿Viste? No, no De hecho no dijimos Feliz día No sucedió eso Banco que Decir feliz día Para mí es con ese amigo Con el que no venís Muy cercano Y es como Cierto que somos amigos Porque si todos los días te veo O te hablo todos los días Nos vemos muy seguido Soy una persona que dice Te quiero habitualmente Lea el amigo Como que no necesito Viste hacer hincapié En mirá que te quiero Porque te lo digo seguido No sé Pero es lindo juntarse La pasé bien De hecho Todos coincidimos en que En el grupo Nadie le había hecho feliz día a nadie En el grupo Pero no de nosotros Pero en el grupo de Whatsapp Ni siquiera En el grupo nuestro No, no es por capo No te hace canchero No, era un chiste Bueno, no causó gracia ¿Te estás tomando todo lo que yo te digo? Sí No Estás aceptable Sí 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 Arriba, pa, dale Sí, activa Si llegaste hasta acá Y viste todo el video ¿Qué te cuesta? Dale like Y suscríbete Y acá a mi izquierda Tenés el próximo video Qué boludo